Muy bien, ¿quién quiere hablar? Yo. Pasa. Estuve en la recaída. El miércoles la llamo a Claudia, una vez, dos veces, tres veces, me mantiene. Y yo la llamo a mamá. Le dejo un mensaje, mío fuerte, me llama la mañana. Pa, va, habla conmigo, pa, pa, pa. Me dice, Roberto Roca, vos sos la mayor desilusión que yo tuve en mi vida. Me pegó en el orto. Lo sentí, ¿eh? Cuando me tiró. Cae mi vieja. ¿Qué es mi mamá? Sube. ¿Sube? A ver. Se hace una raya así de merca. ¡Mami! ¡Mami! Digo, es mi vieja estanguera, vive toda la vida. Bailarina de tango, cantó el tango, ¿no? Digo, mamá, tenés 82 años, salió en Bypad, el último, se hizo dos. Mamá, te llegás a tomar esa raya, te vas a quedar pelada. Me dice, no, lo bajo con esto. Pinta, etiqueta negra. Digo, la acompaño. Me pone a mojar los labios. Cuanto la lengua lo agarró, se me fue. Se me fue para adentro. Y cuando se va para adentro, se va para adentro. Y yo me fue para adentro. Y bueno, yo me agarré, ¿viste? Ante la situación me agarré, este, mi vieja con un koala, ¿viste? No, no. ¿Qué koala? Vos te aferrás al hueco y le echás la culpa a tu vieja. ¿Por qué no llamaste a tu padrino? Bueno, pero está bien. Sí. Pero yo voy a poder, porque es de 72 días, ¿eh?